Hoy te tengo una receta cruda y vegana para una sopa de mango con chile. Esta receta es uno de los platillos que consumí durante la semana cruda y vegana. Si no lo han checado, véanlo por ahí, tengo un video donde les cuento todo el trayecto y también hay uno que otro comentario al respecto en los medios sociales como Instagram y Facebook. Fue una semana súper interesante y esta es una de mis recetas favoritas que quiero compartir. Los ingredientes que vamos a necesitar son estos. Ya que tenemos todos los ingredientes cortados, los metemos en la licuadora junto con el mango hasta que la mezcla esté espesa y bien combinada. Listo, así de simple y rápido, está lista. Yo sé que nada, nos vemos la próxima ocasión. Adiós. 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 Adiós.